¡Qué pausa, rico! ¡Ni no te gusta, rico! ¡Viejo Mayor! ¡Rico! ¡Quítalo, pime! ¡Gracias! ¡Fuera, tu cuerpo! ¡Venga, tu cuerpo! ¡Voy! 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 ¡Achita tu puta madre! ¡Arévano el rudo! ¡Arévano el rudo! ¡Arévano el rudo! ¡Arévano el rudo! ¡Arriba los técnicos! Conta amigos ¿Quién te apuntan? Conta amigos Esa es la torre ¡Nos el aprendizajes se va y quit hast research! ¡Aquí se Columbia!! ¡Cállate, pinche ciego! ¡Cállate, pinche ciego! ¡Cállate, pinche!